Hoy, segundo eliminado de Hexatron, Estados Unidos All-Star 2023. Si quieres saber quién es el segundo eliminado, se han filtrado varios nombres, pero aquí en este video y en este canal te estaré diciendo quién será el verdadero eliminado. Así que si quieres saber más, quédate en este video. Bueno, para empezar, recapitulemos lo que ya se ha visto en televisión. Dos sentenciados, Miguel Ángel y Kenny Ochoa. Dos azules que obviamente son poderosos, han estado en finales. En el caso de Kenny Ochoa, estuvo incluso compitiendo campeonato contra Chely Cantú. De hecho, si en esa temporada hubieran dado dos trofeos, uno para el hombre y el otro para la mujer, pues en todo caso, Kenny Ochoa sería campeón. Pero bueno, dejando esto al lado, veamos qué va a suceder este domingo. La tercera sentencia la estarán perdiendo el equipo de los rojos, a lo que estará mandando a un participante a la sentencia. Y bueno, creo que aquí ya podemos saber quién podría ser. El rojo que menos porcentaje ha tenido es el Massa Rodríguez. Esta decisión la tomará Yamilet Peña. Claro, puede cambiar de opinión y mandar a alguien más, a cualquiera. Incluso a participantes como Johnny Magallón, que es el mejor hombre de porcentaje. O Nate Bull Hunter. Todo puede pasar. Pero yo creo que pues Yamilet Peña estará cumpliendo su palabra y mandando al Massa Rodríguez. Pues aquí se pensaría que el Massa Rodríguez tenga que abandonar la competencia. Pero no. Da la sorpresa y otra vez los rojos se la vuelven a aplicar a los azules. Pues estarían mandando a su casa por segunda vez consecutiva a otro azul. En este caso sería Miguel Ángel Espinosa. Bueno, aquí me llaman muchas cosas la atención. Se vuelve a repetir la historia de la semana anterior. Donde azules tuvieron dos sentenciados y rojos uno. Y pues la misma historia calcada. Pues aquí la diferencia es que no se fue... ¿Cómo decirlo? El participante con mejor trayectoria en el hexatlón. Como en este caso a mi gusto Denny Cayú tenía mejor trayectoria que Azul Brantón. Las dos muy buenas participantes. Pero Denny Cayú ha estado en dos temporadas que ha destacado demasiado. Y bueno, en este caso pues sería Miguel Ángel Espinosa. Que pues sí tuvo una participación aceptable. Pero es más memorable lo que ha hecho Kenny Ochoa. Siendo pues el primer azul finalista y casi el primer azul campeón. Así que lo hizo bastante bien Miguel Ángel. Llegó hasta yo creo que donde tenía que llegar. Y pues los azules a partir de este punto replantearse las cosas. Y empezar a ganar sentencias y eliminar a un rojo. Tienen que eliminar pronto a un rojo. Porque si no esto pronto se va a descontrolar. Varios azules eliminados. Mientras que los rojos siguen avanzando a paso firme. Y bien ustedes que opinan de todo esto. Díganme en los comentarios. Y yo con gusto te estaré leyendo. Por tu atención muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Hoy segundo eliminado de Hexatron Estados Unidos All Star 2023. Si quieres saber quién es el segundo eliminado. Se han filtrado varios nombres. Pero aquí en este video y en este canal. Te estaré diciendo quién será el verdadero eliminado. Así que si quieres saber más. Quédate en este video. Bueno para empezar recapitulemos lo que ya se ha visto en televisión. Son dos sentenciados. Miguel Ángel y Kenny Ochoa. Dos azules que obviamente son poderosos. Han estado pues en finales. En el caso de Kenny Ochoa. Estuvo pues incluso compitiendo campeonato contra Chely Cantú. De hecho si en esa temporada hubieran dado dos trofeos. Uno para el hombre y el otro para la mujer. Pues en todo caso. Kenny Ochoa sería campeón. Pero bueno. Dejando esto al lado. Veamos qué va a suceder este domingo. La tercera sentencia la estarán perdiendo el equipo de los rojos. A lo que estará mandando a un participante a la sentencia. Y bueno. Creo que aquí ya podemos saber quién podría ser. El rojo que menos porcentaje ha tenido es el Macer Rodríguez. Esta decisión la tomará Yamilet Peña. Claro. Puede cambiar de opinión y mandar a alguien más. A cualquiera. Incluso a participantes como Johnny Magallón. Que es el mejor hombre de porcentaje. O este. Nate Bull Hunter. Todo puede pasar. Pero yo creo que pues. Yamilet Peña estará cumpliendo su palabra. Y mandando al Macer Rodríguez. Pues aquí se pensaría que el Macer Rodríguez. Tenga que abandonar la competencia. Pero no. Da la sorpresa. Y otra vez los rojos se la vuelven a aplicar a los azules. Pues estarían mandando a su casa. Por segunda vez consecutiva. A otro azul. En este caso sería Miguel Ángel Espinosa. Bueno. Aquí me llaman muchas cosas la atención. Se vuelve a repetir la historia. De la semana anterior. Donde azules tuvieron dos sentenciados. Y rojos uno. Y pues la misma historia calcada. Pues aquí la diferencia. Es que este. No se fue. ¿Cómo decirlo? El participante con. Con mejor trayectoria. En la. En este. En el hexatlón. Como en este caso. A mi gusto. Denny Cayu. Tenía mejor trayectoria. Que azul brantón. Las dos muy buenas participantes. Pero Denny Cayu. Ha estado en dos temporadas. Que ha destacado demasiado. Y bueno. En este caso. Pues sería Miguel Ángel Espinosa. Que pues. Si tuvo una participación. Aceptable. Pero. Es más memorable. Lo que ha hecho. Kenny Ochoa. Siendo pues. Este. El primer azul finalista. Y casi el primer azul campeón. Así que. Lo hizo bastante bien. Miguel Ángel. Llegó hasta. Yo creo que donde tenía que llegar. Y pues. Lo sueles a partir de este punto. Replantearse las cosas. Y empezar a ganar. Sentencias. Eliminar a un rojo. Tienen que eliminar pronto a un rojo. Porque si no. Esto pronto se va a descontrolar. Varios azules eliminados. Mientras que los rojos. Siguen avanzando. A paso firme. Y bien. Ustedes. Que opinan de todo esto. Díganme en los comentarios. Y yo con gusto. Te estaré leyendo. Por tu atención. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.